Hola, buenas. Soy la doctora Elena Jerez del Hospital Dr. José Molina Rosa, endocrinóloga. Por favor, ayúdanos a ayudarte, quédate en casa. Hola, soy Begoña, enfermera de atención primaria, y aunque ya sabemos que sabes lavarte las manos, te recomiendo que te quedes en casa. Hola, soy Encarna, enfermera de atención primaria, por ti, por tus mayores, por las personas que están más frágiles, por favor, quédate en casa. Hola, soy Gerardo Cruz, neurólogo de Lanzarote. Si lo que tienes no es imprescindible, quédate en casa. Hola, soy médico y estoy con catarro, por ello me quedo en casa. Así que quédate en casa y nos ayudarás. Hola, somos el equipo de enfermería de Hospital de Día de Oncomatología. Nosotras nos cuidamos para poder seguir cuidando de nuestros pacientes. Por eso nos unimos al reto, quédate en casa. ¡Tú también puedes hacerlo!